Vuelves a mi Con tus mentiras, las mismas cartas, truco final La misma historia, la misma mirada Donde está marcada, infidelidad Pero yo, debo continuar mi historia Borrándole mi neumonía, esta situación Tú quieres hacerme daño Sin importar lo que me has causado Tú quieres aquí a mentirme Tú no tienes corazón Y hoy, debo olvidarme A ti, una buena fe Y así, no podrás volver A mí, una sola fe Y así, no podrás volver A mí, una sola fe Y ahora que vuelves Vente de aquí Yo te quise mucho Pero no puedo seguir Corazón Y ahora que estás volviendo No te quiero, mamacita Vete, vete de aquí Vete de acá, negrita Y ahora que vuelves Vete de aquí Yo te quise mucho Pero no puedo seguir Corazón No quiero tenerte mala No quiero tenerte en nada Alejate, bandolera Vete de aquí Y ahora que vuelves Vete de aquí Yo te quise mucho Pero no puedo seguir Corazón Te has puesto fea Te has puesto flaca Es que ya no te coge Mira mulata Ni una garrapata Y hasta luego Abanico Te llegó la brisa Marea brava Y ahora que vuelves Vete de aquí Vete de una vez por todas Y no vuelvas Y no vuelvas por aquí Y ahora que vuelves Vete de aquí Y si quieres volver, amor Yo te digo que no Y adiós Se acabó Y ahora que vuelves Vete de aquí Alejate, viento de agua Vete que ya me fui Porque entre mentira y mentira Fue saliendo la verdad Fuiste mala, muy mala y traicionera Y apenas lo pude notar Ahora vuelves sin importar lo que has causado Vuelves a mí sin haberte llamado Vete 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 y no vuelvas nunca más Vete 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 No Vete No Vete Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.